¡Hola! Bienvenidas un día más al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre perfumería Gilka y si queréis saber un poquito sobre ella, pues nos vayáis, que empezamos. Como ya he dicho al principio del vídeo, se llama Perfumería Gilka, es una empresa que tiene 70 años de experiencia, es una empresa familiar que podemos ubicarla en Zaragoza y sus comienzos fueron con productos genológicos, agrícolas y insecticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, esta empresa aumentó su gama de productos, como por ejemplo productos industriales, productos de droguería y un largo, etcétera. Actualmente los productos más nuevos que han añadido son perfumes y ambientadores. Abajo de la cajita de información os voy a dejar su página web para que podáis entrar a cotillear un poquito las cositas que tienen, porque tienen bastantes gamas que crean ellos porque tienen su propia marca y podéis echar un vistazo a los perfumes que tienen, a las cremas y demás cosas. A continuación os voy a enseñar un poquito las cosillas que yo he podido probar y bueno, pues a daros la opinión de la experiencia que yo he tenido. Tengo otros productos para enseñaros, aunque bueno, mirándolo de otra manera podría decirse que son cuatro, pero bueno, yo los catálogo como tres. Os voy a comenzar enseñando, pues digamos, el que me ha gustado un poquito menos. Y a lo que me refiero son estos perfumes de aquí, este es de mujer y este es de hombre. A ver, vayamos por partes. Es un perfume con un bote de cristal, tiene su dispensador de pan, de flu flu, como queráis vosotras llamarlo. Y bueno, aquí tiene todos sus ingredientes, yo no os voy a dar la gara leyendo todos los ingredientes porque creo que es una tontería, ya que podéis ir a la página web y podéis ojear todos los perfumes y todos los componentes que tienen cada uno. De todas maneras, os lo voy a acercar ahora por si queréis darle a pausa a la pantalla y leer los componentes. Porque la verdad es que me parece una tontería ponerme yo aquí a leer y encima palabras un poco extrañas. Bien, el que me han mandado a mí se llama Sea, S-E-A, Sea, Mar en inglés. Y bueno, supuestamente por lo que he ojeado y demás por la página y tal, pues supuestamente son perfumes equivalentes y se supone que este es la equivalencia de este, del SIDAR MANI. Pero yo los huelo y a ver, os explico, os explico a mi manera, claro. Porque yo los huelo y sí se me parecen, se me parecen. Pero tiene, este tiene un halo, algo que los diferencia. No es totalmente un clon y no es totalmente el olor clavado. Por lo tanto, yo descartaría que fuesen equivalentes. Son parecidos, te puedes recordar, pero para mí no son totalmente equivalencias o clones. Yo huelo los dos y a mí este, aunque no sea un perfume dulce, o por lo menos para mí no es un perfume dulce, pero tiene un toquecito que tiene ese puntito un pequeño dulzor y un pequeño frescor. Sin embargo, este me resulta un poquito más seco y más intenso. Espero explicarme bien, porque yo para estas cosas la verdad es que no entiendo mucho, entiendo a mi forma. Pero bueno, espero hacer lo posible. Dejando aparte ya las comparaciones con el perfume de ARMANI, os voy a decir que, a ver, el producto en sí es bueno. No lo voy a criticar y no voy a decir que no es un producto malo, porque no creo que sea malo. Tiene una duración bastante aceptable y a mí este perfume en concreto no me ha gustado, porque no me gusta el olor que me deja en mi piel, que a lo mejor lo prueba otra persona y le gusta porque los olores en la piel pueden cambiar un poco. Y a mí no me ha gustado por eso. No creo que sea mal producto, porque ya os digo que tiene una duración buena, pero no me termina de gustar el olor. El de ARMANI, por ejemplo, sí me gusta, lo que es un olor muy elegante, a ver, de personas, digamos, maduras, pero bueno. Es que este ya a mí me da el olor de este perfume a señora ya mayor. Eso es la diferencia grande que le veo, porque cuando lo huelo en la botella sí se me parecen un poco. Tiene un halo que es diferente, pero se me parecen. Pero después vuestra piel, por lo menos a mí, me cambia por completo el olor. Y esa es la piel a que le pongo. En cuanto al perfume de hombre, os diré que viene en formato de 100ml, aunque bueno, podéis elegir más formatos que hay en la web. El de mujer, sin embargo, el que me ha mandado a mí tiene 110ml, pero lo mismo, tenéis varios formatos para poder elegir. Después, como os decía, el de hombre, pues lo mismo, os haré ahora una captura de cerquita por si queréis ver las notas del perfume, pero en la página web igualmente podéis verla. Y bueno, olíéndolo en la botella, porque claro, yo este no lo he usado en mí, no puedo hacer una comparación. El olor en la botella me gusta muchísimo. La verdad es que me gusta. Una colonia de hombre clásica. Os voy a poner una foto de la... Esta se llama Hall. Os voy a poner una foto del perfume al que supuestamente hace la equivalencia. Que en eso no os puedo decir nada, porque es que yo ni siquiera conocía ese perfume. Y bueno, pues pasa exactamente lo mismo que con el de mujer. Tiene una duración buena, porque la verdad es que el producto no es nada malo. Pero a mi chico, que es el que la ha probado lógicamente, pues no le termina de gustar en la piel. Cuando se lo echa y ya se le seca, no le deja un olor a perfume que a él, o del tipo que él suele usar, o del tipo que le suele gustar. Así que lo mismo, no son malos productos, pero con el olor no creo que hayan acertado. Ahora os enseño una crema para piernas cansadas. Y bueno, pues trae su tapita, como podéis ver. Si me deja abrirla, perdón usted. Madre mía. Bueno, como podéis ver, está ya usadita. Y bueno, no la puedo tumbar más porque es que se me cae un liquidilla. A ver, no es totalmente agua, pero es una crema que es líquida. Se unta y se absorbe muy, muy, muy bien. Tiene un olor, cuando la huele, huele a viva porú. A mí me huele a viva porú. O también me recuerda a la mascarilla esfoliadora o esfoliante del cuero cabelludo de Mercadona. Igual, huele igual. Que bueno, en verdad también huele a viva porú, pero bueno. Yo os doy datos para que relacionéis. Por si conocéis el producto con un nombre, claro. Y bueno, pues a los dos nos ha gustado mucho, les hemos probado los dos. Es un... Mira que a mí los efectos fríos no me hacen tilín. Pero es un efecto que es muy suave. No es de estos que notas ahí las piernas que te tienen que echar hasta una manta. Por lo menos a mí me ha pasado. Que te tienen que echar hasta una manta del fresco que te entra. Es un efecto que te... Te lo notas ir llegando poco a poco. Y al igual que llega, pues después poco a poco se va... Se va apagando, yendo o como queráis decirlo. Y la verdad es que este producto sí me ha gustado. O sí nos ha gustado, porque ya os digo que lo hemos probado los dos. Y para terminar os voy a enseñar el producto que digamos Bueno, de los tres que he podido probar, creo que lo podría llamar la joya de la corona. Porque la verdad es que en casa nos ha encantado. Es este ambientador de aquí. Como veis es bastante grandote. Tiene 750 mililitros. Vale 4,50 euros si no recuerdo mal. Es de fruto rojo. Y bueno, no sé, últimamente es que estamos ambientando la casa... El piso mucho con ambientador de fruto rojo. No sé, nos está gustando mucho el olor. Y este, pues la verdad es que nos ha gustado mucho. Eso sí, le voy a poner una pega. Y es que lo he hecho por los rincones, porque como después se me olvide darle con una mopita o con una fregonita exprimida a donde lo pase, resbala. Una vez que esto cae en el suelo y demás, es la sensación como si se... Como si se creara un polvo y cuando lo pisa, pues resbala. No sé, nos han pasado dos o tres veces. Las dos o tres primeras veces de utilizarlo nos ha pasado. Y la verdad es que ya prevenimos. Y lo que hacemos es que cuando lo utilizamos en casa, lo echamos por los rincones. Para que no echamos por el medio y que pisemos y nos vayamos a tomar fresco. Así que nada, os digo que esto nos ha encantado. Si tuviera que repetir con alguno de los tres productos, creo que sin duda lo repetiría con el ambientador. Porque aparte de que nos ha encantado, creo que tiene un muy buen precio y trae muchísima cantidad. Porque ya veis lo que ya hemos gastado. No es un producto que lo utilicemos diariamente. A lo mejor tres o cuatro veces en semana. Pero no los siete días de la semana. Porque aparte tenemos unos micados también de frutos rojos. Entonces lo que hacemos es que con este, pues lo poten... A ver, que tengo la lengua de trapo. Lo potenciamos... ¿Potenciamos? Sí, lo potenciamos un poco el olor que ya tenemos en casa. En cuanto a la presentación, vais a ver unas imágenes a continuación. Bueno, que ya las estaréis viendo. Viene una presentación súper chula, súper cuidada. Y bueno, súper rápido porque fue decirme un día y al día siguiente ya tenía el paquete en casa. Eso sí, los gastos de envío son 5,95 en península. Y gratuitamente si pasáis de los 90 euros. Eso lo veo un poco excesivo porque 90 euros en colores de este tipo o cremas de este tipo o aumentadores, una no se gasta. Pero bueno, también tenéis la opción de hacer pedidos grupales, que incluso la página te lo crea, hacer pedidos grupales. Y también podéis, si no tenéis, si tenéis dudas sobre algún perfume que poder pedir, tenéis opción de pedir un pack de muestras. Y me parece que con cada pack de muestras os mandan 3 euros de descuento a vuestro email. Os mandarán un código que podéis utilizar, me parece que en un siguiente pedido o algo así. Vosotras entran a la página web, que ahí tenéis toda la información y podéis enteraros de todas las cositas. Bueno, pues creo que no me olvido de nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda que os pueda resolver, ya sabéis que abajo en los comentarios podéis dejarme dicho lo que queráis. Abajo en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales, la página web de la empresa. Cositas que os pueden interesar. Así que sin nada más por hoy, espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!